Con el objetivo de contribuir en las acciones preventivas contra la práctica del bullying que se ha generado interior de las escuelas, la compañía de teatro al tribu llevará a cabo la presentación de una puesta en escena con la cual crear conciencia entre los padres de familia de la importancia que tiene educar desde el seno familiar, erradicando esa práctica desde los hogares, ya que ello podría generarse de los malos ejemplos que se practican por parte de los adultos, ya sea de manera consciente o inconsciente, según señaló el profesor Saúl Landa Rojano, director de esta compañía. Sí, mira, el próximo sábado 23, aquí en la Sala Clavillazo, vamos a presentar una obra que lleva el título de La represión infantil. Esta obra la estamos montando, pues porque hay vacaciones, pero a pesar de eso la estamos haciendo porque queremos solventar algunos gastos para un viaje que vamos a hacer con el grupo de la tribu. ¿Qué podrá ver la ciudadanía? ¿De qué trata un poquito? Bueno, mira, a últimas fechas se ha hablado mucho del bullying, pero decía yo que consideramos el bullying algo así como entre dos alumnos, entre dos niñas de escuela o dos pandillas, cuando en casa también hacemos bullying, los padres de familia, al reprender a los hijos, al regañarnos por no hacer las cosas como uno dice, pues está ejerciendo un bullying que es más peligroso todavía que entre dos niños o dos niñas. Entonces esta es una obra didáctica, es una obra infantil, pero que lleva un mensaje hacia los padres de familia y a la ciudadanía en general. ¿Es apta para todas las edades? Es apta para todas las edades. Tú sabes que nuestro grupo siempre ha trabajado las obras, que sean familiares, claro que tengan alguna cosa picante por ahí, pero que es digerible todo esto. Dicha compañía, que cuenta con un antecedente de 35 años de su fundación, ha venido presentando diversas obras, siempre con un mensaje de beneficio para la sociedad tecioteca y de algunos puntos de la región, lo que los ha hecho merecedores a realizar una gira por el norte del país, motivo por el cual se encuentran anunciando este trabajo que tendrá un costo significativo, dejando un fuerte aprendizaje sobre todo para los padres de familia. Sí, es única función, sí, sí, es la única función que vamos a presentar porque tenemos otros compromisos y a esta hora nada más tenemos disponible. ¿En qué otros puntos se van a visitar? Bueno, sí, tenemos invitaciones para ir a las comunidades de la región y dos presentaciones fuera de la ciudad de Teciutlán. ¿Cómo ha resultado también el fomentar el teatro en algunos otros puntos? Bueno, mira, yo creo que esto de fomentar el teatro es una buena causa para los jóvenes. Estamos inmiscuidos en otras situaciones, en otros pensamientos. Hay quienes dicen que el Face, que Internet, pero yo creo que para todo hay cabida, para todo hay lugar. Entonces, vemos un rato las cuestiones del Face o del Mermaid, pero también se nos da por ir a divertirnos. O sea, esto no es el monstruo que se ha creado, ¿no? ¿Por qué ven las personas más el Face o la tele? Porque desgraciadamente, y eso se lo he dicho y duele decirlo, nosotros mismos hemos alejado a la gente del teatro con las malas producciones, malas obras de teatro, en fin. Entonces, eso se debe a nosotros mismos, no a los medios de comunicación. De este modo, aseguró que seguirán presentando otras obras tal y como lo han venido haciendo por mucho tiempo. No obstante, por el momento hacen el exhorto para no perderse la denominada la represión infantil a presentarse este próximo sábado 23 de julio a las 6 de la tarde en la Sala Clavillazo, ubicada a interior de la Casa de Cultura de esta ciudad. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.